El Vete de Guata es una iniciativa que busca por medio de las redes sociales dar a conocer a la comunidad la fauna silvestre que se encuentra presente en nuestro municipio y en la región, para que de esta manera, conociendo un poco más de ella, ayudemos a su cuidado y conservación. El Vete de Guata es una iniciativa que lo que busca es hacer una divulgación, aprovechando las redes sociales, divulgación de fauna silvestre local, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo veníamos cuajando la idea y mi esposa, hace un tiempo, producto de que nos enfermamos de COVID y tuvimos como un tiempo de aislamiento, volvió y me insistió con el tema, ella es la que maneja las redes sociales y de alguna manera, con imágenes que nos aportan algunos amigos y las mías propias, empezamos a hacer esa divulgación, fauna silvestre local. Estos perfiles no tienen ningún tipo de fin de lucro, esto es simplemente un interés por empezar a divulgar y dar a conocer estas especies y poder compartir el interés que yo mismo, mi esposa y mi familia tenemos en el cuidado y protección de la fauna silvestre. Para brindar toda esta información clara y detallada de las diferentes especies que habitan nuestro territorio, el Vete de Guata cuenta con el apoyo de personas expertas en la materia que contribuyen con esta iniciativa. Muchas personas me preguntaban al respecto de qué especies, porque sabían de mi pasión o de mi gusto por la fauna silvestre y empezaron a hacerme preguntas, muchas de ellas la conozco, la que no conozco, busco apoyo de biólogos y médicos veterinarios amigos que me ayudan con la identificación y poder hacer como un acercamiento de las personas con este tipo de fauna, una breve historia o reseña de qué tipo de especies son, nombres comunes y científicos y que empiecen a enterarse de que aquí hay muchas especies muy interesantes que nadie conoce. Inclusive yo mismo me he sorprendido por la información que me han podido dar estas personas biólogas, porque obviamente no me las sé todas, pero sí mi apoyo de gente muy, muy, muy tesa que tiene muchos conocimientos al respecto y me ayudan con eso. Y uno mismo se lleva sorpresas de ver qué tipo de especies tan bonitas e interesantes hay en nuestro pequeño territorio. Se invita a la comunidad para que visiten los perfiles del Bete de Guata y comiencen a seguirlos. Además podrán compartir sus fotografías de fauna silvestre y así juntos ayudar a identificar todas estas hermosas especies y aportar a su protección. La invitación es a que visiten Facebook, allí me encuentro como elbete de guata, y en Instagram, arroba elbete de guata. La idea es que sigan apersonándose o al menos visiten los perfiles, se interesen y empiecen a conocer un poquito de fauna local y entre todos empecemos a hacer algún tipo de conservación y cuidado a este tipo de especies tan valiosas para todos nuestros ecosistemas.